Música Abad Marín Arcila después de 7 meses de enfrentar una demanda en su contra por supuesta doble militancia fue axuelto en segunda instancia por el Tribunal Administrativo de Antioquia Ya me despeja el camino para comenzar a gestionar, a trabajar, a sacar adelante proyectos en beneficio del municipio de San Rafael indudablemente El municipio de San Rafael y todos sus proyectos se vieron paralizados debido a esta demanda que impedía el movimiento de activos para su inversión y el desarrollo de su comunidad Y aquí ganó el pueblo todos los que votaron por él y los que no votaron por él porque era alcalde para todo San Rafael Damos gracias a Dios porque el pueblo va a avanzar bastante y nosotros vamos a colaborar también Ahora Abad Marín Arcila goza de todas sus facultades como alcalde para el periodo 2016-2019 donde ejecutará su plan de desarrollo en beneficio de todos los San Rafaelitas Para Teletioquia Noticias desde el municipio de San Rafael, Richard Parra Gracias por ver el video